Déjale tu like a este video y suscríbete con la campanita activada para estar protegido siempre de los hackers. Hola, muy buenas a todos, yo soy Rodney. Y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Horaditos, el día de hoy nos encontramos en Mad City porque como ya lo vieron en el título, el día de hoy me voy a convertir en el Capitán Marvel. Es el último superhéroe que me falta por probar y la verdad es que estoy muy pero muy emocionado. Sé que algunos se van a poner algo tristes porque no quieren que termine esta serie. Pero no estén tristes ya que les tengo una gran noticia, ya que se ha anunciado que muy pronto vamos a tener un nuevo superhéroe en la ciudad. Así que ustedes tranquilos doraditos que aman esta serie de los superhéroes de Mad City. Les quiero recordar que si ustedes quieren ver todos los videos de todos los superhéroes, acá abajo en la descripción les voy a dejar todos los videos. Y al terminar este, el último capítulo, de momento quiero que ustedes me digan cuál fue el superhéroe que más les gustó. Yo la verdad es que no puedo decidirme porque todos me encantaron y todos tienen algo especial. Pero bueno, antes de comenzar con el video del día de hoy quería recordarte que si tú eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Y también como no, te quiero invitar a que le dejes tu delicioso like porque de esa forma apoyas un montón el canal. Y si no le dejas like, creo que ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Ramón, ¿cuántos likes quieres en este video? Pony salvaje, uh, uh, uh. Ramón, te estoy hablando. Con cuerpo de pony, uh, uh. Oye, ¿en serio no me vas a hacer caso? ¡Cállalo, chico! Ramón, por favor, quiero que pidas una meta de likes. Pony salvaje, uh, uh, uh. Bueno, al parecer no quiere pedir likes en esta ocasión, así que no lo voy a estar molestando. Simplemente tú déjale tu like. Y ahora sí, vamos a comenzar con este gran video. ¡Vamos a darle! Doraditos, solamente quería recordarles que si ustedes quieren jugar conmigo, lo único que tienen que hacer es venir y seguirme en mi perfil oficial de Roblox. Si tú no sabes cómo seguirme es bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es venir a mi perfil, me llamo Rodney-Roblox, y tienes que picarle a estos tres puntos que están aquí y tienes que darle en seguir y listo. Así de fácil me vas a estar siguiendo y te vas a poder unir a mis partidas cuando yo esté jugando. Y bueno, ahora sí llegó el momento de la verdad, me voy a colocar el traje de la Capitana Marvel y vamos a ver qué tal me queda. ¡Pero madre mía, Willy! Creo que es de ley que todos los trajes de superhéroes me tienen que quedar genial. ¡Oh, bueno, eso quiero creer yo! Ok, aquí al parecer se están peleando unos superhéroes. Creo que ese de ahí es malo, así que vamos a matarlo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Se me va a escapar, se me va a escapar! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Muere! ¡No lo puedo matar! ¡Es muy difícil controlar el superpoder de este superhéroe! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ese chico me está esperando! ¡Oh! ¿What? ¿Cómo me mató a través del cristal? Bueno, ¿qué les parece si nos transformamos y utilizamos los superpoderes que me da este traje? Ok, vamos a transformarnos en 3, 2, 1 y... ¿Qué pasó? ¿No se transformó? Ok, al parecer este superhéroe no tiene animación cuando se transforma. Para los que no sepan de lo que estoy hablando es que cuando tú te transformas hace como una animación y miren, todos los trajes tienen menos ese. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aún así el traje se me ve chulísimo. Bueno, con este superhéroe podemos volar, lo cual es genial y muy indispensable para los superhéroes. Y también podemos lanzar una especie de rayo láser por los ojos, miren. Eso la verdad está muy, pero muy cool, no me lo nieguen. Oye Ramón, del 1 al 10, ¿qué tan bien me queda este traje? Tengo que estar muy sincero contigo y es que te ves horrible. Pero, ¿por qué siempre me tratas mal? Deja de llorar y ya cállate el hocico. Además, la ciudad no se va a salvar sola, así que ya ve para allá. Bueno, en eso sí que tienes razón. Pero antes de irme me voy a llevar un arma porque la verdad es que no confío mucho en este superpoder. Bueno, en este momento al parecer es de noche en Mad City y me acaban de informar que están robando la discoteca. Así que vamos para allá. ¡Oh, y estoy viendo a los criminales! Hola, buenas noches, ya llegó el lechero, bájense de ese coche. Bueno, esos criminales iban en un Lamborghini y la verdad es que ese coche es muy, pero muy veloz. De hecho, ahí están, vamos a dispararles. ¡Toma! ¡Y toma! ¡Muere, muere, 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 muere! ¿Cómo no se muere? Le di un montón de tiros. ¡Muere, muere, muere, muere! Vamos a matar a esa chica que trae un montón de globos. Ok, perfecto. ¡Ey, ese pelotocino me está disparando! Ok, vamos a dispararle con mi rayo láser y... ¡Muere, muere! Al día siguiente. Bueno, pues yo voy a esperar a que los criminales salgan de su base para matarlos. Y miren, hay uno volando. ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmate, cálmate! ¿Con qué me mató? ¡Me mató súper rápido! Bueno, tengo que decirles algo que me pone algo triste y es que soy el único superhéroe en este servidor. Bueno, aquí checando la lista de los jugadores me doy cuenta que no, no soy el único. Hay un chico que se llama Jailbreak789 que, bueno, también es superhéroe. Pero bueno, creo que alguien llamado Jailbreak jugando Mad City no es una buena idea. Bueno, pues al parecer están robando el banco de la ciudad, así que vamos a impedir ese robo. Y rezo que no sean muchos criminales porque solamente soy un superhéroe. ¡Con mucho cuidado! ¡Ey, aquí hay un criminal! ¡Muere, muere, 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 muere! Ok, acabamos de matar a un cabeza de dinosaurio. Y este criminal de aquí piensa que no lo veo o no sé. Bueno, al parecer los criminales ni siquiera me hacen caso. Miren ese chico cómo va corriendo. Oye, amigo, que soy superhéroe y pues te tengo que matar, perdóname. ¡Muere, toma! Ok, lo matamos. Creo que ese chico estaba muy, pero muy lagueado. ¡Oh, no, 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 no! ¡Me acabo de matar Gecko97! Ok, al parecer esta ciudad está plagada de criminales. Están robando la joyería. Y miren cuántos criminales en helicóptero. Son un montón. Vamos a ver si los puedo derribar. ¡Mueran! ¡Eso, corran de mí, helicóptero! ¡Será mejor que huyan! ¡Oh, mire, logré derribar un helicóptero! ¡Muere, muere! Bueno, ¿será mejor que regrese para ver quién está robando la joyería? Hola, buena noche, ya llegó el lechero. ¿Quién anda aquí? Bueno, creo que al parecer no hay nadie. Una falsa alarma. Hola, ¿quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? ¿Quién está robando? Ok, ya en este momento tengo un pequeño problema. Y es que hay un pelotocino que está atrapado dentro de la joyería. Pero la joyería en este momento está cerrada. Y acaba de llegar un criminal a matarme. ¡Muere, muere, 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 muere! ¿Pero qué le pasa a este pequeño criminal? Me quería matar. ¡Oh, ya veo! Al parecer ese pelotocino que está robando la joyería cerrada es porque es un hacker. Mirenlo, no sé qué está haciendo. Está ahí adentro rompiendo vitrinas. ¡Wow! Al parecer hay criminales peleando con otro superhéroe. Así que vamos a ayudarle a mi compañero. Vamos a matar a este chico de aquí que tiene un jetpack. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡No, no, no, no! ¡Oh, sí lo maté! ¡Madre mía, pero qué pro soy! Bueno, pues después de matar a ese criminal de ahí, al parecer ahora están robando las pirámides de Egipcio. Así que vamos a impedir este robo. Ok, creo que ni siquiera tuvimos que impedir este robo porque se cayó a la lava. Y no solo él, sino que yo también me acabo de caer. Bueno, ahora sí, ya en serio vamos a ver quién está robando la pirámide y con mucho cuidado vamos a hacer este parkour. También vamos a esquivar estas bolas que no me vayan a pegar con mucho cuidado. ¡Uy! Salta. Ahora tenemos que tener cuidado con el fuego. Y venga, ya por último tenemos que cruzar este pequeño parkour. Y ahora tenemos que esquivar a mis peores enemigos que son las bolas de fuego. Y bueno, acabamos de llegar a lo que vendría siendo el tesoro de la pirámide y... ¡Wow! Miren, aquí tenemos aquí, tenemos a un policía con su perro guardián. Mmm, bastante extraño que ese policía estaba aquí solo con tantos tesoros, ¿no? A ver tú, dime que te robaste y tu perro también. Ok, acaba de pasar algo muy extraño y es que toqué esa cabeza de pollo y me morí. Torraditos, les quiero enseñar algo súper chulo que acabo de descubrir adentro de Mad City. Y es que si tú te paras arriba de estos geysers que están aquí, pues te sacan volando y eso está increíble. La verdad es que eso está muy pero muy chulo, me encantó. ¿Y por qué me estoy cayendo? Bueno, otra vez están robando el banco de la ciudad. Al parecer estos criminales no aprenden. Bueno, pues vamos a investigar quién está robando. Y hola, buena noche, ya llegó el lechero. ¿Quién anda ahí? Ok, al parecer hay un montón de criminales allá adentro, así que vamos a darles con mis rayos. ¡Mueran! Ok, ahora llegó el momento de lanzarles una granada. Ahí les va, tráiganmela. ¡Oh, sí lo maté! ¡Madre mía, pero qué pedazo de granada acabo de lanzar! Pero creo que hay otra persona aquí adentro, ¿no? Ah, no, ya no hay nadie. Al parecer los maté a los dos con las granadas. Bueno, pues ahora están robando la discoteca, la verdad. ¡Uy, uy, uy! ¿Pero cuántos criminales hay allá arriba? ¡Pero madre mía, cuántos criminales mueran! ¡Ay, no! ¡Me acaba de lanzar una bazooka! ¿Qué fue eso? ¡Muere, muere! Vamos a lanzarles una granada. Ahí les va. Allá abajo hay otro criminal. Voy a ver si lo puedo matar. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía, pero cuántos criminales hay aquí! ¡Muere, pelotosino, muere! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Me van a matar! ¡Me están disparando como mil criminales! ¡Corre, corre, corre! ¡Me tengo que salir de aquí! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Ay, sí me mataron! Bueno, doraditos, creo que va siendo momento de terminar el video del día de hoy hasta aquí. Si este video les gustó, los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones ya que le dejen un like a este video. También quiero que vayan y me sigan en mis redes sociales que las van a tener aquí en pantalla. Por ahí me pueden mandar sus dibujos que me hagan o se pueden poner en contacto conmigo. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, ya lo saben, yo soy Robby Roblox, el chico dorado. Que en esta ocasión fue la Capitana Marvel. Y yo me despido de ustedes. ¡Ramón, despídete de todos! ¡Adiós a todos, doraditos! ¡Los quiero mucho! ¡Así que bueno, adiós! ¡Woo! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos!